Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Sauce de Luna viviendo la décimo encuentro de motos. Impresionante la cantidad que nos hemos cruzado en el camino. Esto pinta a ser un espectáculo y la gente que organiza esto está logrando el objetivo que es que esta fiesta, la décima de Sauce de Luna, sea una de las más importantes de la Argentina. ¿No me crees? ¡Vamos, te muestro! Saliste a la calle por nuestra vacío, a ti y a la ruta, a ti y a la ruta, a ti y a la ruta. No me cuento con nadie, no me parece nada, no me confía. ¿Qué es lo tanto que todos han perdido por esa curiosidad? El trabajo continua, o ya sé qué piso, la que no está cumplido. ¡Eh! 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 Y si no, no sé si me conviene Oh, qué diversidad Y si no, no sé si me conviene No tienes que dominar por el mal Eh, solo él De la feminidad Eh, solo él De la feminidad Eh, solo él Acéptalo En tu corazón Acéptalo Quiero poco tiempo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo te va, negro? ¿Qué decís? Bueno, hay dos negros acá, ¿eh? Sí, vos sos el segundo Sí En este caso Mendocino Una pareja mendocina, cuéntenme Cordobesa, mendocino Mendocino, vos cordobesa Ah, mirá, qué junta, ¿eh? Por eso es la diferencia de color Sí Es cierto que el cordobés lo supera en jodas Somos otro país Otro país Otro país Sí, sí, no hay Bueno Le puedo la moneda Sí Le voy a preguntar primero a la dama Eh, ¿cómo lo conoció el señor? ¿Hace cuánto? Al señor hace 17 años que lo conocí Ah En un gimnasio Y bueno, a partir de ahí Eh, fue un flash Nos casamos y acá estamos viajando ¿Viajando? ¿Hace cuánto? Mirá, hace ya 30 días que estamos viajando Salimos de Mendoza Hicimos varios lugares Paramos en, en cataratas Y de catarata nos vinimos a este evento Paramos en el sur, en Uruguay Hemos viajado por todos lados Bueno, amigo Cuéntame Eh, qué lindo es que andar en pareja como andan ustedes Lo vi caminar de la mano Eh, a veces en un encuentro de moto Eso no, no se ve el romanticismo de ustedes Qué lindo, qué lindo los felicito Porque se ve que son parejas que se llevan muy bien aparentemente Sí, señor, gracias a nuestro señor Adiós Ajá A ver Pasamos inconvenientes y tormentas como la pasa a todo el mundo Pero la idea es una excelente compañera en la vida Ajá Y siempre le digo a todos los muchachos que están acá solo andando en moto Que realmente es mi compañera O sea, no hemos caído en la moto y ya la par mía se tira al piso, la levanta No tenemos 30 años ya Yo voy para los 58 en unos días Claro Eh, gente grande somos Pero bueno, no ha pintado viajar Teníamos otra moto, una Jaguar 350 que la habíamos comprado Y ella fue a la agencia y me regaló esta moto No me diga Qué bueno, felicitaciones Gracias, negro, gracias Y realmente la estamos disfrutando los dos juntos porque yo salgo con ella Vamos, venimos Es más, tres días que estamos acá Y ahora te cuento rápido Estamos esperando un día más Porque viene gente de Uruguay Que la recibimos en nuestro hogar allá en Mendoza Que se organiza un evento importante de moto en Mendoza Y es un cura muy amigo Muy, muy cristiano Y bueno, lo vamos a acompañar todo el viaje hasta Mendoza desde Colón Qué lindo Para mucha gente que por ahí tienen para comprarla Esperan, ¿qué será el día? Voy a esperar un poco más, un tiempo más ¿Qué le dicen ustedes? Le digo que no hace falta una moto como esta Porque nosotros hemos viajado hasta en una Keller Una moto china Claro Que nos dejaba a pata cada dos por tres Sí, claro Y nos agarra lluvia, viento, lo que sea Pero lo hicimos Sí Hemos andado en bicicleta Hemos disfrutado Es decir, que no importa en qué Nos hemos encontrado con caminantes Que vienen de todos lados Que han recorrido el mundo caminando Con ciclistas Con moteros En micro Como sea Cuando vos querés vivir Y disfrutar de la vida Que eso es lo importante No te importa en qué Ni dónde, ni cuándo La libertad Bueno, la moto A mí, yo porque soy amante de las motos Uno se siente algo muy especial Absolutamente En la moto La libertad que se dice Que muchos no entienden por ahí La emoción Sí La aventura Teniendo auto ¿Por qué te va en moto? La pregunta que a veces hacen Tal cual Pero la moto es única No, no hay confianza Yo te la contesto Porque tengo auto Y no conocía la moto Hasta antes de conocerlo a él Sí El auto tiene un techo Y el techo no te deja ver más allá Mirá La moto Verdad Te deja apreciar absolutamente Hasta una cascada A distancia Los colores de las rocas La naturaleza en sí Por supuesto Bueno gente, muchísimas gracias Gracias a vos Un gustazo conocerlo Igualmente Gracias Viro con chiche Viro en un Cidecar Se lleva en una de las menciones Porque siempre nos preguntan A quién le da menciones Y nosotros siempre decimos Bueno, el primero en llegar Es fácil Porque llegó primero Que hizo más kilómetros Pero después pasa Nos encontramos con estas cosas Que son realmente aventuras Y que hay que venirse En un Cidecar Con esa edad Al motoencuentro De Sauce de Luna Los conocimos bailando Y bueno Las circunstancias de la vida Dio que Nos entendiéramos Sí Paso a paso Se fue dando Y hoy en día Hace Veinte años Que somos marido y mujer Qué bueno ¿Qué te enamoró de ella? Somos los dos Divertidos Bailamos Salimos Andamos Vivimos Bueno Me contaste que hace poco Cumplió año ella ¿Dónde? En Angélica Le contamos a la gente Para el que todavía No lo conoce a ustedes Vos tenés una moto Fabricada No La moto es Fábrica Ajá Yo le fabriqué Le adapté un Cidecar Para viajar con ella Para viajar con ella Porque Antes viajábamos En la moto Los dos Ella sufrió un episodio Se quebró una pierna Ajá Pero no en moto No tuvimos accidentes Y nada Fue un accidente doméstico En casa Frió una puerta Se le salió el picaporte Rodó y se quebró Ajá Y de ahí el mar Me puse en contacto Con unos amigos del grupo Que tenemos un grupito En Corondra de moteros Walter Fernández Se llama el otro chico Amigo Sí Se le da muy bien Todo eso Buscamos internet Todo Dijimos Bueno Vamos a fabricar Un Cidecar Para mi señora Para viajar Que ya viajé cómoda Y yo viajar con ella Ajá A ella le encanta viajar Hace 10 años Que andamos en ella Como ir a comer un asado El amigo que tiene una peña Lo que sea Nosotros venimos acá Tenemos un millón de amigos Cada vez tenemos más Ya Mi teléfono nos da más De mensajes Me imagino Me imagino Siempre Vos de alguna manera Con ella Bueno Una historia Muy particular Porque te lleva Muchos años Pero a vos no te interesa El amor está primero Yo pienso que Las personas que quieren A otras personas No hay diferencia de edad Mi edad en este momento El 52 años Ella tiene 88 años Le cantaron Más de 3.000 personas El cumpleaños Me contaban En Angélica En Angélica Sí Y vos emocionados Los dos El locutor vino Y me la besó la mano Eso no me gustó El negro Brian Que es locutor de Moto Encuentro Mirá vos No me gustaba mucho Pero va Le permití ¿Le puedo preguntar algo a ella? Sí, por favor Contame Contame ¿Qué te enamoró Este muchacho En aquella época? Era a bailar conmigo Porque yo no tenía compañero Porque yo Hacía ya un tiempo Que yo era viuda Se me murió Mi primer marido Así que Bueno Como no tenía compañero La profesora Nos mandó Que fuera a bailar conmigo Y ahí nace todo Ahí nace todo Yo ahora Tengo 88 años Y no hay otra persona Que tenga esa edad Y que haga lo que yo hago Que es algo Andar bailando Y hasta qué edad Pensás Que vas a llegar A los 100 Y tal vez más Tal vez más Qué bueno Qué bueno Qué espíritu Esa es mi mujer Qué lindo Lo que podemos Lo disfrutamos Y lo vivimos Al máximo Qué bueno Yo soy jubilada Y soy este Pensionada Pensionada De mi primer marido Ah Entonces me quedo Ya Rebeca Decirle a los chicos Que vengan A ver los muchachos Los quiero A Maruco Al ángel No te puedo contar Porque me salió Re mal del negocio ¿Eh? Y porque había arreglado Para llevar una chica En la caravana Te metieron Un hombre Cuando voy a buscar A la chica Viene el locutor Y me dice Me lo lleva al intendente ¿Qué le voy a decir? Que no No pudiste decir que no Así que mi historia Es medio Complicada Rebeca Rebeca Usted Usted es del grupo Somos amigos con él Nosotros somos con mi esposo Los mensajeros de la ruta Mensajeros de la ruta Lo que usted nombró ¿Cómo anda amigo? Muy bien Ángel me presento Bien Acá me están emocionando Con la historia Ah Hermosa historia La de eso Con la señora Con todo Más las amistades de ustedes Y se le nota En el rostro a todos ustedes Cómo la pasan acá Sí, bárbaro Eso es lo importante Es genial Sí, sí La verdad que Es algo que ya Estamos en una edad Que no Podemos Participar en otras cosas Claro Por ejemplo No podemos ir a bailar Con la edad que tenemos Yo sí También dormí Pero no Se están entregando Esto Esto para nosotros Esto así Es cable a tierra Con nuestra familia motera Es cable a tierra Ah, por supuesto Sí No hay otra A vos no Nosotros No nos queda otra Que viajar Amamos viajar Este no puede hacer cable a tierra Porque tiene los cables Pelados Estos son los aros que tenés Espectacular 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 Mira que bueno Que está Bueno Casualmente también Se me perdió uno Cuando venía de viaje Sabés cómo lo buscó Por todo lo peor Que una mujer Para buscar el aro Este Bueno Los aros Hace muchos Muchos años Que los cargos Que los llevo conmigo No soy de ponemos otra cosa Otro tipo de cosas Aro, anillo Pinchera Y esto Identifica también Eso O sea Todo lo que llevamos Es algo que nos gusta O que nos identifica Llevamos la calavera En mi moto Están los cuernos O sea Es como que Representa La calavera Representa La humanidad No representa La muerte Claro Hay mucha gente Que se confunde La calavera Representa La humanidad Que somos todos hermanos Y los cuernos También Ahora ya Los cuernos También Eso no se escapa a nadie Ya son representación Los cuernos Bueno Ahí quería No, un chiste Muchísimas gracias Bueno No saludo a alguien Porque esto se va Esto con Sí, un agradecimiento A toda la Familia motera Especialmente De Corbón De Santo Tomé Santa Fe Paraná Tenemos Nosotros tenemos La agrupación Grande Que A donde Nos reunimos En cualquier parte A ver Si nos concentramos Decimos Somos los de siempre Es un reconocimiento Porque acá No nos cobran La entrada Y debe ser El único lugar Del país Que no cobran La entrada Eso es importante Destacar Eso es muy importante Que no cobran Eso es importante ¡Gracias! 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 Maestro ¿de dónde sos vos? Cuba ¿De cuba? Sí ¿esta es tu bandera? ¿Hace cuánto que andás por la Argentina? 14 años 14 años llevo aquí ya Bien, me está por preparar un mojito 8 años 8 años en Santa Fe 9 años casi en Santa Fe y casi 8 acá en Río Ah, te instalás por un lugar y te quedás un tiempo, digamos Sí, en realidad me atraparon Ah, ya tenés tu familia por acá Me estaba despidiendo de la Argentina Para volverme a Cuba y conocí a una entrerriana Mirá vos El Raquer es muy sabroso Pero De vez en cuando te traiciona ¿Qué por ejemplo? ¿Te haces mal o tienes mucho alcohol? No, no, no A la hora de prepararlo Ah Porque con lo mínimo Te puede quedar mal Mínimo detalle que te hagas Ah, bueno Lo voy a probar, permiso Espectacular Está bueno Te voy a despectar porque está muy bueno Si no te callas la boca no se lo diga a nadie Ustedes no preparan nada Pero Que Saucer de Luna siempre lo van a estar esperando con las puertas abiertas Y quien les habla Más allá de ser el intendente Soy amigo de todos Y siempre me identifiqué Con cada uno de ustedes Y cada uno de los eventos Acá estoy Para saludarle Y también Fabricio Que es el responsable también de esta fiesta Muchas gracias Y bienvenido a todos nuevamente Bueno, vení porque ella es la vocera Vení Está con un grupo de amigos Te van a hacer un presente Bueno, quien se suscribe es Cadena En representación de la gran familia Motera Agradece al señor intendente por la colaboración Entregando una mención especial Cadena Una inquietud que te arrastra La verdad que me deja sin palabras El agradecido soy yo En el nombre de todos los que nos acompañan En el nombre de Saucer de Luna Le doy también la bienvenida Gracias por venir a acompañarnos Y por supuesto Agradecido por este premio ¡Suscríbete! 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 Sergio Entrieri y Martina Bueno, hace mucho que viajan en grupo Desde que yo me acuerdo ¿Cómo le entra el gusto de la moto? Desde los 15 años que ando moto Ya tengo 56, así que Me llamó la atención la moto Una Royal Enfield Himalaya Esta es nueva, nueva Impresionante ¿Cómo viaja? ¿Qué tal se porta? Sí, está muy nueva todavía Mil y piquito kilómetros Ah, buenísimo Pero es lo que queríamos para andar en los caminos De Colonia Caminos alternativos Tenemos varias motos Buenísimo Estábamos buscando una para ripios y arena ¿Acá es la primera vez que viene o no? A Sauce sí A Sauce sí Sí, ya me habían comentado que era muy lindo Muy lindo, muy tranquilo Había buen ambiente, así que ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es? Pertenezco a la comunidad de Scavumotera de Argentina Somos viejos Boy Scouts Qué bueno Y moteros ¿Y eso cómo funciona eso? Y estamos agrupados acá en toda la Argentina Somos de todas las provincias Ajá Cada tanto nos vamos juntando en distintos lugares, ¿no? Ahora en breve tenemos un evento en Scavumotera de Argentina En Capital Ah, qué bueno Y en febrero hay un Jambori Que es un campamento sudamericano En Paso de los Libres Así que ahí vamos a estar Qué lindo ¿Cómo te definís vos? ¿Cómo te definís? ¿Moto viajero? Yo soy motero 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 Bueno, sí, el que viaja Soy motero Soy motero Pero soy motero Porque yo tengo pasión por la moto Mirá vos Yo tengo como 10 motos Tengo choppers Tuve triciclos Motos modificadas Me encanta Todo lo que sea moto En casa Todo es de moto Qué bueno Cuadritos Stickers Anillos Qué bueno Qué bueno Todo es moto para nosotros Bueno, muchísimas gracias Y que la disfrute Que la disfrute Maestro, veo que lo estás probando ¿Está bueno o no? Está bueno Está bueno, sí Está bueno ¿De dónde viene? De La Plata ¿De La Plata? De Paraná Ah, de Zárate De Zárate ¿Es la primera vez que vienen acá? No, no, es la segunda vez Ah, igual que yo Ah, buenísimo Mi hijo, mi señora Buenísimo Disfrutan de esto, ¿no? Gracias a Dios Esto es lo mejor Hace años Ya anduvieron muchas rutas Ya anduvieron muchas rutas Qué bueno Yo hace 25 años 25 años que andás Sí, sí Pertenezco al motoclub Caballero del Camino En Zárate Buenísimo Ya tenemos 25 años Yo soy fundador Ah, mirá qué bueno Qué bueno ¿Cómo se definen? A ver Del año Mirá, mirá, mirá Acá cuando cumplimos 15 años Este, faltan del 25 Bien La fuerza intacta siempre Y las ganas, ¿no? No, ni hablar Ni hablar Ni hablar Yo solo, pues soy el gato volador ¿Eh? El gato volador de la ciudad de la Patasolía ¿Sí? El gato volador Mirá, qué bueno Qué bueno Eso va en carne Él salió en Canal 9 En Garaza Qué bueno Buen amigo Que la disfruten Gracias Hasta luego ¿De dónde son? Concordia Concordia Primera vez que vienen acá La segunda Ah, la segunda vez Tranquilo Hace mucho que viajan juntos Depende Depende de la temporada Nos encontramos en la ciudad Pero nos encontramos en la moto Sí Se disfruta mucho de esto, ¿no? Sí, totalmente La pasamos genial ¿Cómo anda usted? ¿De dónde viene? De Concordia Concordia Sí, señor ¿Cuántos años en la moto? Desde el 2012 Desde el 2012 ¿Cómo le descubrís el gusto a la moto? ¿Quién te transmitió? Bueno Yo no soy de acá dentro de Río Yo soy de Buenos Aires Este En realidad desde chico Porque Mi padre me llevaba a la escuela Y Yo veía las motos de la policía federal Y se me caía la baba No me diga Nunca pude Bueno Eran en ese momento Eran las BMW Creo que hace 100 No me acuerdo la marca Y bueno O sea, de grande Cuando pude Me compré Porque me dejó Dejó de comprarme una moto Así que Claro Este ¿Vas siempre a los eventos? ¿Eh? ¿Venís siempre a los eventos? Voy de vez en cuando No soy muy seguido de ir Pero de vez en cuando voy ¿Con quién viniste ahora? ¿Viniste en grupo? ¿Solo? Vine con el grupo Ah, el grupo los muchachos El grupo este Bueno ¿El nombre del grupo? Libertad en dos ruedas Qué bueno Buenísimo hermano Que se diviertan, ¿eh? Muchísimas gracias Que pase bien Charly Charly de Jauría MG Bueno San Miguel Lo vi entrar allá Con estas máquinas Esta bestia ¿Cómo te definís vos? Motero Viajero ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Yo sería un motero Viajero Ajá No importa el nombre Ando en moto Tengo una agrupación Y me gusta lo que es El tema Estar en grupo Ajá Me gusta viajar en grupo Me gusta salir solo también Y bueno Tengo 45 Y la verdad que me encantó Muy buena onda Muy buena gente Y si vos me decís Cómo me defino Me defino como motociclista 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 O sea Me encantan las motos Y rodar ¿Y la amistad con el señor? Somos hermanos Hace 2, 3 añitos Nos conocemos Mirá vos Somos hermanos Porque somos hermanos Somos hermanos Es así El ambiente así La onda es hermandad Exactamente Hermandad y camaradería Siempre respeto Por supuesto Y bueno Es el motociclismo Sí Él se había quedado hoy en la ruta Ayer en la ruta Y yo le dije ¿Quién le ha llegado ayer acá? Ah, bueno ya tuviste ayer Claro No, tenía que haber llegado ayer Se quedó con la moto ¿Y a ver el hermano? Yo le dije Que estaba volviendo Le digo Si necesitaba algo Bueno, esto, esto, lo otro Y nos arrimamos Hacia donde él estaba Y bueno Nos trasladamos Hasta Rosario del Talos Rosario del Talos Sí, sí Un taller Que nos atendieron Con muy buena atención Muy buena gente Esperamos La verdad que agradecemos Al pueblo de Enterriano Es espectacular Como nos atendió Bueno amigos Día domingo Ya nos levantamos Estamos regresando Para la ciudad de esquina Le llevamos Todas estas imágenes Que ustedes terminan de ver De acá De acá de Sauce de Luna Un lugar hermoso Una ciudad chica Una ciudad chica Que tienen acá en el Polio Deportivo Municipal Terminamos de vivir El décimo encuentro Ahora 8 y 9 de octubre Encuentro de artistas Los panaderos Y luego Hacen como una especie De competencia Y prueban El pan casero Que hicieron Muy unido La ciudad de Sauce de Luna Como en muchos lugares Tal vez mostrar esto Podría cambiar un poquito Lo que es Nuestra fiesta en esquina Que son muy lindas Pero que siempre mantenemos Un nivel Que no vamos Ni para atrás Ni para adelante Así que sería importante Imitar esto Viendo las imágenes Gracias Gracias Sauce de Luna Muy bueno a todo